Vamos a hacer una pausa a las 12 y 10, pero no se mueva porque cuando regresemos empezó Los Reyes del Show, los ganadores de los ganadores, compiten ahora en el programa Gisela Balcar, solo vamos a volver con todas las imágenes y los detrás de cámaras. 12 y 14, los mejores participantes de la primera y la segunda temporada de Show de los Sueños se dieron cita en la primera gala de Los Reyes del Show. Trabajando con la vida, parece que somos armas mortales, por tu miedo nos caleamos sentimientos naturales, detrás damos alegría, acabamos con la vida, sabores que es para el alma, profesores y apaliría, buscamos a todos los que encontrar, nosotros tenemos sus creencias, llevadimos a las ciencias, gracias como muertas, hay que ser rico, es el cartel que se escomen. ¡Gracias! 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 Sandra Muerte tiene la opción número 13, Gisela. Número 13 desde este momento. Con 64 puntos, el menor puntaje de toda la noche Quedan sentenciados Cristian Isla, Natalia y Pedro Señoras y señores, suerte para todos Tienen la opción 19, Isla Bueno, ahí están las opciones 13, Sandra Muente, Cristian Isla, 19